Uf, Warfare, con lo poco que me guste. ¿De dónde salimos, Joma? Yo me he metido a todos lados, ¿eh? Lo mismo puedo meterme en lo máximo como para quitar algún opi. Voy a... a Yolo total, ¿eh? De hecho, me voy a meter... ¡Vamos! Veo gente. Marca. Es que están por aquí. Muertos, uno o dos, no sé cuántos. ¡Uy! Me han pillado, tío. Camión. Me voy a meter por detrás. ¡Ah! ¡Casi, tío! Ya te he visto. ¿Hacho? ¿Dónde cargárselo? No. Escucho algo. Tanque. Tengo un camión aquí de suministro. Y tanque, tanque. Te voy a entrar por la zona. Tengo Gary. Vale, quítalo. Son de los que tardan, ¿eh? Y tengo al lado un tanque, o sea que no creo que me dé tiempo a quitarlo. Pero bueno, márcalo. Yo lo voy a quitar ya. Tres, dos, uno, fuera. Vale. ¡Uy! ¡Qué tiro me ha dado! ¿Cómo he fallado eso, tío? ¡Estamos perdiendo! Tú tirale pa'lante, ¿eh? No, no. Yo voy pa' Win. El Arrecon no está quitando todos los Garry. Estoy aquí. Pero vamos, esto es una Arrecon, ¿eh? Lo que está capturando. Y ahora artillería. Y me cae en la cabeza. ¡Todo puta madre! Iban hacia nuestro Opi. A bastante distancia me lo he cargado. Dos, fuera. Estoy yendo a ver si encuentro el tanque ese que he escuchado antes, que se ha ido para la iglesia. Vale, vale. Perfecto. Me he cargado aquí dos. Y sigo dando vuelta a ver si encuentro el Garry o algo. Vale. Dile a Crean que le va un camión. Crean, te va un camión, ¿eh? Y me estoy colando por detrás. Creo que tengo otro Garry, sí. Eliminado Garry, enemigo. La puta MG desde la torre, tío. ¡Uh, uh! ¿Qué hace este disparando desde el Garry, tío? Es que es tonto este tío. Es que se pone a disparar con una ametralladora al lado de los B, tío. La MG está en la torre de la iglesia. Sí, ya lo he visto. Estaba riendo, nos ve enteros. Por la distancia dibujado. Lo han quitado. Vale. Me salió un... No, había otro. Joder. No los veo, ¿eh? Ojalá. Sigue tu camino y busca cobertura. ¿Me puedes pinguear esto que creo que tengo aquí un Garry? ¿Eso qué es? Un Garry. Un Garry. Donde antes habían puesto los Garrison ya no están, ¿eh? Joder, me ha matado. Pero está allí, ¿eh? Lo tenéis allí. Vale. Uno muerto. Vale. Pues me parece que voy a lanzarme sobre la iglesia. Bueno, no. O sea, quiero decir que la iglesia acaba de ser bombardeada. Pero si nadie defiende, nos vamos al carajo. Vale. Ahora, dice el comandante. Son tres los que hay y el comandante ha mandado gente para allá. Puso en la esquina de la casa, ¿eh? ¿Qué es el Garry? No tengo subtis. ¿Y eso? ¿Lo has tirado, Jack? No, me he cambiado. Te lo he comentado. Ah, vale. Perdona. Mátame, si no, y salgo donde me digas. Ven aquí, ven. Te voy a dar una caricia. ¡Oh! ¡Me cargó un destacamento enemigo! ¿Cómo te lo has cargado? ¡Tirando a voleo, tío! Soy el destacamento, ¿eh? En esta partida. Al norte. Estamos haciendo buena captura. Yo no sé si irme corriendo a los huertos a buscar Garry, ¿eh? Si no encuentras un Garry, igual encuentras algún pimiento, un pepino, un tomate. La razón de la ecología. ¿Qué te queda, Wolve? No te veo. A ver. Ya estás llegando. Me he encontrado con uno y por ahora la solución no se ha pegado un pepazo. No sé si habrá más. Suelto ya. Y todavía no lo he matado. Aquí. No, tío, que estáis a punto de capturar. ¿Qué cojones? Vamos a apoyar el pusheo. El pushee. Acabo de matar uno por aquí, Wolve. Vamos a... Vete. Man, Víctor. Cuidado, Dol. Bueno. Estoy al liza. Me viene un tío. Capturando. No, no, no. Yo ahora mismo estoy en zona de captura, capturando. Te lo digo por si te aparece. Estoy buscando el Garry. Que deben de haber salido ya porque he pasado de capturando a perdiendo. Acho, a tu derecha tiene infantería. Te la marco. Ya, ya. Está aquí. Marca, Garry. Dímelo. Ahí, en mi ping. Marca, infantería. Me han pillado. O sea, acaba de tirar 250 puntos a la basura. Preguntarías si ha quitado un Garry. No, no lo ha quitado. Claro, ¿cómo lo va a quitar? Si la marca que te da orientativa, no. Exacto. ¡Eh, eh, eh! Una ahí. ¿Dónde? ¿Cómo lo has visto? No, se ha tirado el sur. Seguro. Muerto. Muerto, por si acaso. Por eso. Claro, por eso. Toda llanura no es... Aguachirri. Hay gente. Me disparan desde el frente. Me voy por este corredor. A ver, se lo ponen. Entre el frente. Le he dado. Pero hay una patrulla, eh. Lo que quiero es ver desde dónde nos disparaban. Vale, lo veo. Están ahí. Vale. Cambio a fusiler. Voy a pegarle un pepazo donde estaba el hijoputa. Pues polla, polla. Nos disparan, nos disparan. Sí, sí, sí. No lo he visto. Vale, ya lo he visto. Nos acaban de pegar un pepazo. No, sí. Lo acabo de poner. Están jugando a ver quién... Ah, me han matado un... Quién flanquea más. Vale. O sea, quédate, Brion. Corres para allá. ¿Me has cargado uno? Sí, por aquí. Sí. He notado el disparo. Ah, me han matado. Me ha matado otro. Hay dos. No lo veo. Está ahí en la esquina, en los arbustos, mi tío. No hay nadie más, tío. Voy a cambiar el opi, que ahí está muy mal. Lo he dicho. Está por fruta. No tengo sabor kiwi. Hombre. Lo pongo aquí. No puedo hacer otra cosa. Vale. ¿Has matado al de delante, Hacho? No, he matado uno que había más para la pared de delante. O te lo has cargado tú, o habéis matado a la vez o algo. Vale, sí. Acabo de matarlo. Acabo de matarlo. ¿Ves? Una granada. Y me he comido una mina. Me cago en la puta. Muy largo. Y aquí había más. Venga. Muerto. 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 No disparas más. No tengo munición. No tengo munición. Pues a un redeploy, ¿no? Tienes que bloquearlo. Bloquearlo. Vamos a limpiar la zona. Lo estamos capturando y se lo podemos bloquear. No puedo hacer más, ¿eh? Me sale un mogollón de gente aquí, ¿eh? Pues no. Métete en el semeruga. ¿O sea, granadas son tuyas? Sí. ¿Vienen por ahí? Ahí hay gente. Por la derecha tengo gente también. Ya, pero ¿dónde has tirado la granada? ¿Por qué la has tirado? Sí. Porque ahí está el semeruga y había gente. Vale, vale, vale. Eso es lo que querés. Semeruga la bloqueamos ahora. Vale. Creo que tiene gente al lado, ¿eh? No. Voy a cargármelo. Sí, ya está. Con tal desbloquear. Opa, ya que lo tengo visto. Hay que limpiar un poco, vuelve. Va a poder llegar yo. Aguanta, Juanma, que estoy llegando. Hostia, me disparo ahora. Acabo de matar uno justo aquí. Aguanta. Aguanta, que me está disparando un hijo de puta. A ver si falla. Vale. Vale. Llego. Llego. Muerto. Buena. Vamos, 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 vamos. Uf. Garry, 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 garry. Garry. Tengo un Garry ahí enfrente, ¿eh? ¿Vuelve? Vale, será F7. Ahí. Se lo han cargado, creo. ¡No, lo he cargado! Oye, estoy de destacamentos, ¿eh? Hostia puta, ya sé que hay otro. Avisa de que quita el garry. Sí, ya lo he avisado. Oh, otro por la izquierda. Opi. Seguramente. Demasiados claros en este trigal, ¿eh? Sí. Uf. Y a la izquierda, a mí me está disparando alguien y por la cadencia aparece un... Una guerra. H, ¿te parece que si lo adelanto aquí, el Opi? Venga ya, tía. No, no. No, déjate, déjate que está... No, no, no. Déjalo donde está. Voy a meter ahí un chupazo. Mira, aquí. Ah, coño, ahí. Pues, chicos, a mí si hubo un DG runner, me muero. Está guay. ¡Cuidado! Los putos maníacos. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, en el... En el claro de 311. Me ha dado justo ahí. En el claro entre los Z2. Había un antitanque y un... Y un... Y un ASTG. Vale. Sí, lo estoy viendo. Lo veo. Uno por mitad de la llenura. Muerto. Vale, se le he pinchado. Están aquí. Y nos van a venir a la esquina donde estaba la mina, ¿eh? Vale. Muerto uno, pero hay otro. ¿Dónde la mina? Justamente hay uno donde la mina, ¿eh? ¡Hostia, la puta MG! No, 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 no. Muerto el de la mina. Sí, sí, el de la mina, sí. No, no, no. Hay otro, hay otro, hay otro. Darle da seguro, ¿eh? Voy a tirarle una granada. Y le salgo por la derecha. Tengo visual por ahí. ¡No, no tengo munición! ¡Me cago en todo! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, vale, prepárate. Voy. Voy a tirar el humo a la derecha. Me queda corto, me parece. Sí, 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 sí. Ahí. Bueno, a esa la he tenido que dar. Si no la ha matado, le ha dado. ¡Camión! ¡Suministro aquí! ¡Más gente! El suministro, quitar esos suministros que pinguean. ¿Dónde, dónde? ¿Vuelve hacia allí? ¿Este humo es tuyo, Joma? Sí, es mío. Es mío porque no podía pasar. Estoy reto sin poder pasar. Ahí hay peña. Me ajusto en 129. En el otro lado del seto, aquí. Espérate, voy a tirar granadas y si te pegan mucho, el mismo te lo carga. De todas formas, hay una apertura aquí a la izquierda que voy a intentar pasar, ¿eh? A ver. ¡Hala! Te he matado yo. ¿Qué pasa? Lo siento. Seguro porque lo estaba oyendo perfectamente, vamos. Creo que le he dejado salir de aquí. Lo he matado, lo he matado. Tengo un pavo, hijo de puta. Lo he quitado, lo he quitado. Lo he quitado, se lo he quitado, ¿eh? Queda uno vivo que era un fusilero. Oye, estoy de Troyer. ¿Dónde hay gente? Al final, ¿no? Sí. ¿Vuelve? ¿Dónde? No, no, no. Marca exacta. Hay un MG. Hay un MG ahí. Ya, pero el MG no está en tu lado, ¿eh? No, está por la derecha. Está barriendo a ver si le da algo. Al final, a la izquierda. Vale. Oh, le he dado. Le he dado algo. Eh, tenemos. ¿Por dónde? Sí, sí. Ese es el de antes, seguramente. Infantería por aquí. Aquí necesitamos apoyo, tío. Que baje alguien, joma. Muerto uno. Eh, ¿de dónde? Oh, wow, wow, wow. De la izquierda. O sea, MG ahí atravesando a los bustos, tío. Me toca a los cojones. No, no. El Opi lo perdemos, yo. Estaba muy cerca. Pero bueno, que podemos seguir saliendo en un garrick ahí atrás muy cerca. Pasamos por ahí. Si no los paramos, ellos van a dar la vuelta y van a entrar por el sub. Me gustaría saber dónde pijo esta SMG. Va a matar un avión de récord. Voy a ver si puedo salir. Pero con un avión de récord no hacemos nada. Claro. Delante, ¿no? A la vuelta, a la vuelta. Me lo he comido, tío. No, me he fallado. Se me ha ido a tomar por culo. Nos tiran granadas, eh. Date prisa. Vale. Vale, eso ya está libre, eh. Creo que lo ha matado. Creo que lo ha matado. Ahora. Hay más gente, eh. Me siguen disparando, eh. Sí, sí, sí. Sí, más gente. Pero es que han adelantado una línea. ¡Agui la puta! No puedo pasar, tío. Lo tengo aquí. Uno muerto, uno muerto. Tiene un garrick. ¿Cómo va a ser? Pues quítalo. Claro que los suministros que he dicho yo de quitarlo. Me queda corto. Hay un garrick delante. Javi, vamos. Y la puta MG. Joder, 18 segundos. Madre mía. Buena. Voy a intentar quitar el garrick. Venga, tírale. Es que no tengo... No tengo pepos. ¿Volver llevaba? No, yo llevo infantería normal. Tenemos gente aquí. Prioridad, garrick. Me van a salir ya. Me van a salir ya. Aquí, aquí. Tres, dos, uno. Me lanzo. Hay un opi delante, además. Me lo he quitado ya. Fuera opi y garrick fuera. Tres, dos, uno. Limpito. Sí, 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 sí. Lo estoy viendo. Míralo. Muerto uno. Dos muertos. Vale. Cúbreme aquí. Vuelve. Cúbreme ahí. Vuelve, vuelve. En el hueco. Te he dicho que me cubrieras, tío. Delante. Le he dado uno. Puta MG. Algo desde ahí ha hecho, ¿puede ser? No, 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 la tienes a la derecha. Voy a ver si la cazo. Suprime ahí y vuelve. La veo. Muerta. Está muerta. Vuelve, ¿puedes cubrir ahí en el agujero? ¿Puedes suprimir ahí? ¿De qué es el agujero? Vale, voy. Aquí. Oh, 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 oh. Creo que es desde el arbusto a la derecha, ¿eh, Juanma? Sí, sí, sí. Estoy disparando ahí. Vale. Me la juego con granada. Cúbreme. ¡Eh, granada, granada! ¡Granada! Sí. Vale, pero no se parece que se están aproximando. Vale. ¿En los arbustos? Sí, a la derecha. Al otro lado del arbusto por donde íbamos, bacho. Vale. Sí, veo gente. Veo gente llegar por el arbusto. Bueno, están entretenidos con nosotros. La tenía, la tenía, la tenía, hijo de puta, tío. No es normal. No es normal que te haya dado. Tres tiros, hija de puta. ¿Cómo? Madre mía. Cascazo, pero desde la quinta. Necesito suministros para poner un cañón antitanque aquí. Javi, ¿te puedes poner de apoyo, por favor, para poner un antitanque? Detrás del humo. Javi, detrás del humo tienes uno. Vale, MG eliminada. Bueno. Aprovechad. No, estamos más atrás que la hostia. Lo tengo más al lado, lo tengo más al lado. Ay. Justo al lado mío. Me he cargado el AMG, pero... Vale, me he cargado, me he cargado ahí uno o dos, ¿eh? Va uno hacia el OPI. ¿Por dónde? Por donde me... ¿En nuestra línea o en la siguiente? En la siguiente bancada. Vale. Vale, lo... ¿Lo digo al otro lado? Sí, lo tengo. Buena. ¿Muerto? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Vale. ¡Hijoputa! Tirado en el suelo. Muerto, 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 muerto. Bueno. No hay infantería en la línea siguiente. Detrás, detrás, detrás. Detrás nos han tirado. Tenemos al sniper detrás. Avisa locura. Que no vea a nadie en la línea siguiente, tío. Tienen que estar por nuestro lado. Sí. Aquí me he cargado uno. Pua, necesito ya apoyo aquí, ¿eh? Voy para allá. Voy para allá. Hay que cambiar el lo pillado. Muévete, muévete. Tengo un tío cerca. 10, 9, 8. Vale, está aquí, está aquí, está aquí. No te pongas en medio, tío. Escúchate, como está posicionada la gente, lo mismo, merece la pena ahora atacar frontalmente, ¿eh? Sí. Me he cargado uno, pero hay otro en la línea de los bits. Volve por la derecha. Yo, ahora que esta gente, que al menos dos patrullas tan lejos, me pasaría el ataque frontal. Sí, sí. Sí, porque aquí ya están entretenidos suficientes. Le hemos quitado un garris. Ahí hay dos escuadras. No. Este ataque ya está, si estamos dentro. Pues vamos al de la ataque. Consejos de hacho. Déjalo ahí. Déjalo el opi ahí, porque nos sirve a nosotros. Bueno, de hecho, si sales y pones un garris. Pero mira, ya estamos tomando huertos. Y ya de seguido, seguramente, tomemos la isla. De hecho, ahora cuando vayamos por mi de los huertos, podemos volver a donde estábamos. Exactamente. Que ya se habrán replegado ellos. Y ya estamos dentro de nosotros. Ahora caerá un bombardeo, seguramente. Hola. Es aquí peña, ¿eh? Joder, tío. Puto la... Mierda. Ahora podríamos pasarnos otra vez al sur. Pues ya está eso hecho. Ah, sí. Bit, bit, bit. No sé por qué todavía hay gente en Vierville. Es lo que te digo. Además, son cuatro escuadrider ahí en zona que no... Mira, a ver lo que te he dicho. Ya prácticamente... Pon un opi. Pon un opi cuando puedas. Voy a ponerlo aquí. Voy a aprovechar el airfield ese. Sí, sí, por lo donde sea. Por lo donde sea. Con tal de que tengamos un punto cerquita... Si no, creo que lleguen. Seguramente no tengan ni garrie ahí. Están demasiado cerca los puntos y la gente se ha metido mucho por la isla. Vienen desde el sur, ¿eh? Por el sur. ¿Dónde coño está el sur? Por el sur, por el sur, por el sur. Vienen por el sur. Vale. Han quitado el este que había allí. Pero vamos para la isla. Lo que pasa es que el opi va a durar poco. ¿Eh? ¿FG? ¡Oh, granada en mi mano! Nos tiran con FG. Nos tiran con FG. Me están reventando. ¡Ah! En mi cuerpo. Tiene que tener algo, sí. Al menos opis tienen ahí puestos en la parte trasera de las islas. Opi en rojo. Y se están llevando el punto. Se están llevando el punto. ¡Delante, delante, delante! ¡Juanme, delante! ¡Corre, mátalo, mátalo! Vale, ya está, ya está. ¿Dónde está el camión? ¿Tengo camión? El camión es que... Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Me cago en, tío, que me disparan desde la carretera. Sí, de la carretera. A ver, hijo puta, déjame cambiarme de arma y te mato. Me estoy poniendo nervioso. No he podido matarte. Habían dos, han aparecido dos más desconcertados. Venía desde el opi. Sé que era arriesgado, pero bueno, tampoco... Yo confiaba en que la irge funcione así. Mientras haya opi, yo salgo. Tienes que irte. Vete en dirección... No, 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 es que tengo... Estoy topado. Vale, vale, salgo, intento hacer algo. Vale, voy a tirar a homo. No sé desde dónde nos disparan, que es el por culo. Vale, la M es que lo sé, la M es que lo sé. Lo hemos intentado, chavales. Lo hemos intentado. Humo, humo, eso es lo que te iba a decir. No. Bueno, escucha. Vamos de... Sur. Da igual, da igual, pero tú piensa que ellos van a tener el paso desde A8 hasta B7. Ese sector va a ser en constante residual. Es más normal que tiren para norte porque saldrá gente desde la HQ del medio. Por eso ese garris tan rojo. O sea, no sé, es que no ha tirado apenas más que un bombardeo. Vale, vale, vale. Tengo el tanque, tengo el tanque. Voy a intentar llegar y ponerle satchel. No, se está moviendo, no me va a dar. No te va a dar tiempo. No, vamos. ¡Párate, hijoputa! ¡Mirad, te lourdes! ¡Es que viene! Sí. No. ¡Wow! Creo que me da tiempo ponerle satchel, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me han visto, tío! Ya decía yo, digo, muy raro que haya sido. Tío, no te lo crees ni tú. Vale, sí, lo tengo delante ahí. Vá hacia vosotros, ¿eh? Lo que pasa es que está lejos y quiero asegurar tiro. Vale, parece que hay un asalto que va a ponerle satchel o que se va a intentar. Han puesto el garrio y ese morugo a mitad de los huertos. Claro que sí, para que nos lo quiten cuando... Le ha pegado un pepo uno, creo. Vale, lleva dos pepos. Creo que se los puedo robar, ¿eh? ¡Ay! Le da a alguien. ¿Se lo han llevado, ha hecho? No. Nah, no le he hecho nada. ¡Uh! ¡Que me apunte, el hijoputa! ¡Adiós! ¡A morir! ¡A morir! Bueno, ahora sí parece que le están dando. ¡Ah! Se ha dado la vuelta. Está huyendo con torreta al culo. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, Antonio, que tiene una na' más. ¡Buena! La tomás por culo el tanque. Se lo han cargado. ¡Puma, Puma! ¡Antonio, Puma! ¡Antonio, Puma! Me engancha este garrillo. ¡Puma, Puma! ¡Sigo, Antonio! Oye, ¿quién dispara? ¡Qué por culo! ¡Puma, Puma, meta! ¡Puma a tu derecha! Tienes que ir pensando en poner opi. ¡Ahí hay suministro! ¿Quién me ha tirado una granada al lado? Vale, espaces cuatro aquí. No, es un Puma. No, ese no. Es un Pantera. Me ha reventado. ¿Dónde está el Puma? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Puma? ¡Aquí! ¡Ah, mierda! Coño, pensé que era el Puma y el Pantera. ¿Dónde está el Puma? ¡No! Está apuntando para mí. Sí, sí, Juanma. Nos lo hemos ganado. ¡Petecan! Bueno, yo creo que ya he quitado suficientes Garrisons, el destacamentos. No, no son suficientes. No, no, créeme, créeme. Son suficientes, son suficientes. No, no, yo creo que no. Calle, te den por el culo.